... Constantemente tenemos este problema hoy El que se le ha estado llamando a ZAPAP A veces nos atiende, a veces Vienen y dan una solución Creo a medias o menos que media Vienen, medio solucionan A los 3, 4 días Continúa o regresa el problema No conozco Cuáles sean los medios para poder reportarlo Lo hemos hecho constantemente ante CIMAS O ante quien creemos que son las personas Indicadas para resolverles el problema Ahora CIMAS ya no nos atiende No nos hace caso Quiero que si esto es posible Lleguen a las autoridades más altas Para que por favor Por favor Ya no recurramos al derecho De que solamente De que hay niños, hay gente adulta Mi vecino, el señor No solamente eso Se requiere para la comunidad Para el beneficio del pueblo De toda la comunidad De todo el barrio De todo el vecindario Requerimos atención Atención por favor Quien requiera de un llamado más De los que tantos que hemos hecho Requerimos atención Y solución sobre todo Solución, señor Eso es lo que usted está requiriendo Se está solicitando Se está pidiendo Se está amablemente aún Amablemente solicitando Que vengan Quien sea Las autoridades competentes Que vengan y den una solución A este problema No quiero responsabilizar A nadie Pero La tienda de conveniencia O que se encuentra A un lado de nosotros Ellos pusieron un nivel más alto Y nosotros nos dejaron En un vaso Conforme llueve Cada vez que llueve Nosotros tenemos Este gran problema